Mirás así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que me mirás así? Ah, no, ¿y cómo salgo de mi casa? A los gritos y con violencia desmedida, un taxista increpó a este ciclista que esquivó su auto mal estacionado sobre la ciclovía y le hizo una indicación con el dedo. Aquí en Rincón al 600 es donde vive el taxista y en este lugar es donde había dejado el coche estacionado ocupando la bicisenda. Justamente aquí es donde comienza el incidente. Iba por la ciclovía, tranquilo, y veo un taxi cruzado sobre ciclovía y sobre vereda. Al pasar yo por ahí, toco bocina y le hago con el dedo que no se puede estacionar. Y sigo, como se ve en el video. Llego hasta la esquina, paro porque está el semáforo en rojo y me quedo esperando el semáforo. Pablo, el ciclista, sigue su marcha a unos 50 metros y se detiene en esta esquina por el semáforo y fue aquí donde el taxista lo increpa violentamente. Él me dice, ¿qué me mirás? ¿Que me mirás mal? ¿Quién sos vos? ¿Tengo que pedir permiso a vos? O sea, sí, mal, o sea, no sé, yo no tengo ninguna mirada agresiva ni en ningún momento creí haberlo agredido con la mirada porque yo paso con la bicicleta, ni siquiera me detengo delante del taxi, nada, o sea, nada, o sea, una carga de agresividad inexplicable. Porque uno nunca sabe si va a sacar un arma, si me va a pegar, si, viste, nunca, nunca sabés. Afortunadamente no llegó a agredirme físicamente. Estaba expuesto a eso porque yo en ningún momento me bajé de la bicicleta ni intenté hacer una acción evasiva porque quería esperar que el semáforo me diera verde y avanzar.